¡Hola People! ¿Adivinen qué juego tengo aquí? Pues es Lineage 2 Blood and Lions Uno que había salido en uno de mis videos anteriores de On The Hunt Y ahora por fin le puedo hacer un review Me pasé casi una hora jugándolo para tener una mejor idea del juego De sus características y funciones Ahora, si quieren ver un gameplay puro pueden dar click aquí en el link que dejaré en un lugar de la pantalla Pero si quieren ver si el juego vale la pena, si vale la pena ponerlo a funcionar en tu celular Entonces quédate aquí y sin más preámbulo empecemos Al comenzar el juego y después de escoger tu server Te encontrarás con la pantalla de selección de personajes Podrás escoger entre humano, orco, elfo, elfo oscuro y una raza humanoide con alas Las clases están ligadas a la raza y el género Puede ser guardián, guerrero, mago, asesino y arquera con ballesta Más o menos como los Demon Hunter de Diablo 3 Lo interesante es que el juego no se detiene ahí Ya que, a mi entender, creo que uno puede especializarse o cambiar dentro de la misma clase Por ejemplo, la que es como un Demon Hunter puede usar ballesta o dos espadas finas Como dos espadas de crimen Y según el arma que estén usando, su apariencia va a cambiar Esto es algo que le añade un poco más de profundidad al juego Una vez hecho esto, serás bienvenido con una cinemática Que te pondrá en medio de toda la acción No hay mejor manera de iniciar un juego que lanzando a los jugadores en plena batalla Para uno, capturarlos Y dos, pues para que sea divertido O al menos interesante Pero bueno, una vez terminado el prólogo Se te hará escoger entre dos modalidades de la cámara Una estará fija y la otra la podrás mover No sé si más adelante uno la puede cambiar, pero uno debería de poder Ahora, ahora, antes de seguir El juego está, hasta donde pude ver y hasta donde sé, solo en chino Ya que fue lanzado allá en China hace como un mes más o menos Y bueno, también posee ya las típicas microtransacciones, sistemas VIP, lotería y premios por ingresar diariamente Podrás controlar a tu personaje con un joystick virtual y los botones de ataque Hay botones específicos para saltar y esquivar Y también para abrir tu mochila o tu inventario Pero estos son bastante pequeños Y entre la multitud de iconos que hay en la pantalla Puede que cueste un poco encontrarlos El juego te engaña un poquito en ese sentido De que cantidad de iconos hay en la pantalla Ya que en el prólogo Pues van a... realmente no van a haber tantos Habrá uno con tus... tú sabes tu nombre de personaje, tu vida, tu energía, para moverte Un minimapa, cosas así Está lo más básico Y tú piensas que bueno, no debe de haber tantos iconos, tantas... Pero no, ya que cuando terminas el prólogo Pues pum 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 Un montón de pequeños iconos en tu pantalla Así que bueno, los botones de salto o de esquivar Puede que cuesten un poco encontrarlos Están en la... en la parte inferior central de la pantalla Pero bueno, por otra parte El juego también cuenta con un modo automático Donde pues típico el personaje se moverá automáticamente y peleará solo El juego es pues un MMO, un juego multijugador masivo Así que vas a necesitar una conexión a internet perenne para poder jugar Las misiones son bastante estándar ya, eh... Más que todo son de matar a tantas criaturas o de conseguir y entregar alguna cosa Aunque, de tanto en tanto, lanzan una misión un poco más interesante Ya un poco más diferente Como por ejemplo, activar unas piedras y derrotar al boss que aparezca O subirte en un traje mecánico que tiene a mentralladora y lanzafuego Para impedir que los monstruos crucen el puente y así defender a la ciudad Esto es algo que hace que Levelar sea un poco menos tedioso Y como claro, es un MMO, hay pues dungeons En los que normal vas a pasar por varias recámaras Hasta llegar al boss donde lo podrás vencer y tener toda tu loot Una cosa que el juego tiene y me gusta, por preferencia personal, es que uno puede tener monturas Al principio del juego, después de unas cuantas misioncitas, te darán a tu montura de lobo Que, tú sabes, es cool y todo, pero todo el mundo tiene la misma Y a veces puede romper un poco la inversión a ver... Ver 5 o 6 lados superpuestos unos sobre otros sobre un NPC Lo bueno es que con la montura vas más rápido Y cuando tengas el juego en modo automático y camines hasta cierta cantidad de tiempo Montarás sobre tu lobo automáticamente Lo que después es algo bastante conveniente si estás jugando el juego en automático Diría que Blood Alliance parece que se enfoca o al menos considera de manera importante la historia del juego Esto lo digo ya que cada tanto hay cinemáticas que van llevando la historia y la van empujando hacia adelante La historia y por ende las misiones son bastante lineales Así que levelear a varios personajes puede llegar a ser algo tedioso Lo único realmente malo que encontré mientras jugaba No sé si fue la versión que estaba jugando o si es que no lo vi, no sé Pero fue que al regresar para jugar más, no pude encontrar a mi personaje Estando yo en el mismo server, sin haberlo cambiado Quizás es que yo no lo vi o que el personaje se eliminó sin yo saber, en verdad Quién sabe, pero bueno, es algo que pasó, lanzándolo ahí Y bueno, esto ha sido el review de, o mejor dicho, las primeras impresiones de Lineas 2 Blood Alliance El link de descarga estará en la descripción Ahorita voy a explicar más o menos cómo es que puedes llegar a obtener el juego Aunque voy a hacer un video específico dedicado a cómo puedes descargar, crearte tu cuenta y activar el juego Ya que, bueno, está en chino y a veces puede llegar a ser un poco complicado Por eso, lo que podría llegar a ser quizás incluso lo más interesante del video es cómo conseguir el juego Diré que, primero que todo para Android, ya que no lo he probado en iOS Pero supongo que la manera en la que tú lo obtienes debe ser parecido En mi caso, tuve que descargar el equivalente a una Play Store china o una... Una Play Store china y descargar el juego de ahí Y si lo descargas a este Play Store, le llamaré así porque no sé qué otra manera llamarle Que no hay problema con registrarte en el juego ni nada Porque usará tu cuenta de esa Play Store Y esa cuenta se creó automáticamente cuando te metes Lamentablemente, esa tienda la conseguí a través de tu juego Y tuve el problema en esa cuenta en donde se borró mi personaje Pero, no se preocupen ya que incluso hay una mejor manera, la que tiene más sentido para obtener el juego Se puede descargar también de la página oficial Pero en este caso, pues será algo más o menos parecido a lo que ya dije Solo que la Play Store será diferente, pero funciona más o menos igual Vas a la página oficial del juego, echas para abajo, das al botón si es para iOS o para Android Y ahí te va a salir un código QR que tienes que activar Y ahí te vas a descargar en el celular la Play Store China Y luego vas a poder de ahí descargar Lineage 2 Blood Alliance Que luego o más adelante tienes que crearte la cuenta Y ahí ya después de que te creas la cuenta en el juego Ya puedes perfectamente jugar, sin ningún problema Y bueno, ahora sí esto ha sido todo ¿Has tenido la oportunidad de jugar el juego? En tal caso, ¿qué te pareció? Deja tu respuesta en los comentarios Y mientras, andaña allá abajo ¿Por qué no dejar un like también? Les estaría muy agradecida ¿Te gustó lo que viste? Suscríbete y descubre más juegos Uno nunca sabe cuál será el próximo que te tenga viciado Y como siempre, muchas gracias por ver ¡Chau!